Y ravivores camas de miel Que como abeja nació de ti Como reina Hola, buen día. Mi nombre es Briella Ojeda Vengo desde Colombia visitando las tierras mexicanas Estamos en este momento en una sesión de Frente B En los estudios de grabación de Buena Onda Y bueno, vengo a compartirles tres canciones La primera canción hace referencia a A que cuando uno está muy saturado Y que en realidad uno puede estar llenísimo de muchas cosas en la mente Siento que es muy necesario el volver a la tierra El rebajarse, el ser humilde y poner la nariz con la raíz El irse debajo de una cascada o irse a algún río Para dejar que ese pueblo a tierra ayude a sanar por lo menos Todo lo que pueda que la ciudad nos llegue a traer Y se llama nariz con raíz Música 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 Wipe, wipe, wipe Brisa, salúdame al otro lado De mi país Sos montaña, nube, palma Sos maíz Y yo desnuda, vestida de rosas Agarro del fruto fresco Saludos desde el núcleo Mandan a decir Si les sofocan las altas cumbres Del vuelo del aprendiz Vuelvo al suelo Nariz con raíz Raíz con nariz Raíz con nariz Nariz con raíz El ritmo me lo dio el caudal El canto lo robé del alba Diez mirlas me soplaron Para componer bajo esta palma Cantando Wipe, wipe, wipe Saúdame al otro lado Wipe, wipe, wipe Saúdame al otro lado Cuarzo, cuarcito en mi pecho Límpiame la hora Que de tanta guerra Y caos manche mi calma Calma siempre En pleno vuelo El suelo no logras ver Atienda canto de pomada Canto y llaga casi siempre van a ver El ritmo me lo dio el caudal El canto lo robé del alba Diez cunches me soplaron Para componer bajo esta palma Cantando Huipe, wipe, wipe Saúdame al otro lado Wipe, wipe, wipe Saúdame al otro lado Huipe, wipe Saúdame al otro lado Cora, corazón de maíz Cora, corazón con raíz Con, 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 con ra, con razón de aprendiz Con, 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 con ra, con razón de aprendiz El ritmo me lo dio, el caudal, el canto lo robé del alba Diez mirlas me soplaron para componer bajo esta palma Cantando Weep, 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 saunai Weep, 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 saunai Weep, 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 saunai Weep, 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 saunai Weep, 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 saunai Esta siguiente canción es un bambuco sureño Haciendo referencia mucho a mi región en Colombia que se llama Nariño Y bueno, el tema de esta canción es como el concepto tan diferente y tan variado que puede ser la justicia Como siento que constantemente se está reestructurando Tanto para un mal menor como para un bien mayor Y creo que también quisiera usar la frase El exceso de luz como el de oscuridad en Cegesen Y se llama Doña Justicia Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar Yo traigo de letras miles de trucos de alquimia sagrada Agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada Mantente fiel a la tempestad, quien ama su guerra se olvida de odiar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar Cae la noche y en las estrellas decidas tus corazonadas Mi piedad son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Me llaman la sabandija la que se esconde entre tus deseos Me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar Y pico de lado a lado pues no importa si pico dos veces La sangre que está estancada la más sabrosa pa' degustar Cae la noche y en las estrellas decidas tus corazonadas Mi piedad son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Cae la noche y en las estrellas decidas tus corazonadas Mi piedad son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Pues son diamantes los que del barro tienes que crear Esta canción, esta última canción que les voy a compartir Hace parte, bueno es un bonus track Del álbum Templo Comodo Que es mi último trabajo Que consiste mucho como en volver a uno Que consiste como en este templo Que es uno para uno Y lo importante que es también estar cómodo en este mismo templo Para poder por lo menos transitar la experiencia de la vida De una manera más consciente Y por ende más plena Y bueno, Cosmosis es esta última canción Que trata mucho sobre el visitar las heridas de uno mismo Antes de que otras personas lo hagan El aprovechar que hay herramientas y tecnología Como para romper patrones de todo tipo Y que es una generación en la que tenemos que romper patrones De todo tipo Y se llama Cosmosis 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 Sin ambiciones no hay precauciones a omitir Sin predicciones no hay frustraciones a elegir Y no se vale andar fingiendo melodías pa' drogar de nuevo el día en soledad Y no se vale ahogar mi mierda en dopamina esperando que así se despeje el mal Qué mal Y en el alba veo me despedir De maestra humilde aprendiz Por amar sin expandirme desde el corazón Por andar moviendo fichas desde la razón Sin ambiciones no hay precauciones a omitir Si en tus entrañas nunca te engaña tu latir Que no se valga andar llorando todo el día esperando que algún día Sepa amor que no se valga andar amortiguando el día esperando que visiten tu dolor Que no se valga andar fingiendo melodías pa' drogar de nuevo el día en soledad Que no se valga Que no se valga ahogar tu mierda en dopamina esperando que así se despeje el mal Que no se valga Por andar moviendo fichas desde la razón Por andar moviendo fichas desde la razón Por andar moviendo fichas desde la razón Y en el alba veo los despedir Y en el alba llevo Cosmosis Bueno, muchas gracias por recibirme, muchas gracias Mi nombre es Briella Ojeda Les invito a que escuchen Templo Comodo Esta fue una sesión de Frente B En los estudios de grabación de Buena Onda